Le damos la bienvenida a la primera jornada científica virtual, rumbo a Celampe 2021. La sesión empezará en unos segundos. Buen día y bienvenidos. Nos es grato contar con su presencia en este acto inaugural de la primera jornada científica de la Felampe. Para iniciar, escucharemos a la doctora Dolores Rodríguez Veintimilla, presidente de la Felampe, y la doctora Mary Guerrero Tapia, presidente de ASEM. Sin más, comencemos. Muy buenas noches a todos los presentes. Te dirijo a los señores presidentes de las asociaciones, sociedades, colegios de la Felampe, a la Junta Directiva y Autoridad de la Federación, a los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Ecuatoriana de Nutrición Federal y Enteral, a CEDES, a los distinguidos profesores, participantes de la jornada, y a ustedes, distinguidos públicos presentes, señoras y vicepresidentes. Tengo el honor de expresar a ustedes y presentar la primera jornada virtual de la Federación Latinoamericana de Terapia Instruccional, Nutrición Clínica y Metabolismo, titulada Rumbo al Congreso de la ASEM 2020. Y surge la pregunta, ¿por qué realizar una jornada científica al finalizar el año 2020? La respuesta no se hace esperada. Para transmitir conocimientos, sí, pero también para transmitir fortaleza, resiliencia, esperanza en un mañana mejor. Los habitantes de la bella ciudad de Guayaquil, la Perra del Pacífico, enfrentamos la pandemia que afecta a la realidad, con muchas pérdidas de vida, pero sin perder la fortaleza para el consumidor. Por ello, y desde aquí, estamos junto a ustedes al concluir un año más con la seguridad de que la divina convivencia nos permitirá avanzar hacia un futuro mejor. Estimados todos, para la Asociación Ecuatoriana de Nutrición Parenteral y Enteral es grato contar en esta tarde con un grupo muy selecto y en compañía del futuro del país, que son nuestros jóvenes estudiantes de este programa, estamos en ese año. Para la Asociación Ecuatoriana de Nutrición Parenteral y Enteral es grato recibir muy contentos nosotros de poder dar inicio a esa jornada se va a realizar. La ciencia es importante, pero también es importante el amor que ponemos cada día en cada una de las actitudes y los actos que nosotros hacemos. Y es por esto que más de la Asociación Preocuparse Siempre por la parte científica, también estamos dando gracias al Señor porque nos ha permitido llegar hasta ese punto donde estamos rodeados de nuestros amigos y de nuestros familiares, de nuestras personas más cercanas. No obstante, también los estudiantes, pero esto nos da un punto tan importante para nosotros seguir hacia adelante. Nosotros desde la Asociación vamos a seguir trabajando, trayendo nuevos proyectos, nuevos planteamientos, trabajando conjuntamente con la Federación de la Cuerza de Mujarque, pero esto, con tal, con tal, más allá de la ciencia, más allá del conocimiento, significa poder el corazón en cada una de las actividades que nosotros hacemos. Sean ustedes bienvenidos, esperamos que esta jornada sea de su grado y hacia adelante siempre. Gracias. Para Felampe, nos es grato contar con la presencia del sociólogo Luis Marcelo Noles Rodríguez y el licenciado Jorge Samaniego Erazo, quienes nos han preparado una gran sorpresa. Solicitamos la presencia del sociólogo Luis Marcelo Noles Rodríguez y del licenciado Jorge Samaniego Erazo. Estamos ahora en este momento, pero debemos también dejar por sentado a las generaciones que vienen detrás de nosotros un legado, que ese legado, como les decía, no es solamente la parte del conocimiento científico, sino debe quedar plasmado en una letra, en una música, en una acción. Es por eso que me complace desde la presidencia de la Asociación Icoatoriana de Educación Parenteral y Enteral dar a conocer a los presidentes de las sociedades y de las asociaciones pertenecientes a la Federación Latinoamericana de Terramente Nacional de Educación Clínica de Metabolismo y Pelampe el regalo que hace a SEMPE, que es el himno a la Federación. Porque consideramos desde nuestros puestos jerárquicos que el legado que debemos dejar para los que vienen detrás de nosotros no solamente es conocimiento, sino también poner alma, poner corazón y poner vida en cada una de las acciones que nosotros tenemos. Me voy a permitir presentar al profesor Samaniego, quien es el autor de la música del himno de la Federación y el sociólogo, el hijo de nuestra querida presidente de la Federación, Luis Marcelo Noli, como autor de la letra del himno de la Federación. Dejo con ustedes al profesor Samaniego. Buenas tardes a todos. Para mí es un alto honor estar aquí y contribuir a lo que significa esta gran organización a nivel mundial. También debo agradecer a mi padre Dios por haberme cumplido después de tantos problemas que he existido y siguen existiendo. También debo agradecer muchísimo al hermano Lucho Mendoza, que es el hermano César que está ahí, y a la doctora Mercy y a todos los que han dado la oportunidad para poder empezar a través de la música que pude componer para ustedes, expresar todo el sentimiento y todo lo que ustedes expresan a través de la letra del Señor. Pude hacer una recordación de los que es notas musicales y el deseo de los que es un instante que será. Muchísimas gracias a ustedes y bendiciones que Dios nos proteja durante todo este tiempo que tenemos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias. 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 desde la asociación ecuatoriana de nutrición que da esto como un legado para las futuras generaciones sabiendo que se ha puesto el amor, el empeño, en la letra y en la música que es lo que une sentimientos, lo que une países, en la hermandad y la fantasía que como países pertenecidos a un solo mundo tenemos voy a permitirme leer lo que dice la plaza ACEMPE reconoce la labor como autor de la música de la Federación al licenciado Jorge San Manígueras por su valioso aporte a la asociación y al país, dado y entregado en Coyequil del 21 de noviembre del año 2020 de igual manera siempre reconoce la labor como autor de la letra del himno de la Federación al sociólogo Luis Marcelo Torres Rodríguez por su valioso aporte a la asociación y al país dado y entregado en Coyequil del 21 de noviembre del año 2020 Ahora, con gran orgullo entonemos juntos el himno a la Felampe Solicitamos por favor al auditorio ponerse de pie Coyequil del 21 de noviembre sientiéndose en nuestro legado esperándome de nuestra juventud esperándome salud, fortaleza conocimiento y distinción de países de libre América que se unen con gran intención De luchar en un solo sentido, en contra de la ignorancia y la nutrición. Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador. Costa Rica, Cuba, Panamá, El Salvador, Paraguay, Dominicana. México, España, Venezuela, Uruguay y Perú son países hermanos y unidos contra la ignorancia y la nutrición. Unidad, fortaleza y esfuerzo, sea el señor de nuestra labor, convirtiéndose en nuestro legado. Esperante de nuestra juventud. Agradeciendo la gran labor que nuestros compañeros han realizado frente a esta pandemia, brindemos este momento de homenaje a aquellos que dieron su vida buscando siempre la salud y el bienestar de los demás. Intervención musical del licenciado Johan Samaniel, representando el Colegio San José Nazario. Solicitamos a los presentes ponerse de pie para el minuto de silencio en honor al personal sanitario fallecido con la pandemia de COVID-19. ¡Gracias! 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 Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerme en pie Cuando se rebeguen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré El nido frente a todos Me volveré Te llevo para endurecer más bien Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el punto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los cortes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré El nido frente a todos Me volveré De hielo para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Resistiré Soy como el punto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los cortes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 a la doctora Mary Guerrero, presidente de ASEMPE, y al doctor Peter Grijalva, vicepresidente de ASEMPE. No obstante, esperamos que esta jornada sea en de agrado de ustedes y que en algún momento mi querida Guayaquil y mi hermoso Ecuador pueda acoger a cada uno de ustedes, representantes de las sociedades, colegios y asociaciones pertenecientes a la federación. Desde ASEMPE les doy un grato abrazo, esperando que en algún momento Dios nos permita poder tener ese contacto físico que también nos hace. Estoy segura que sí, porque confío en el Señor de que nos permitirá sentirnos nuevamente y poderles brindar a todos los países pertenecientes a la federación ese caluroso abrazo que solo el guayaquileño lo sabe dar y lo sabe dar muy bien. Ante todo, quiero ofrecer un sincero agradecimiento en nombre del comité organizador de este evento y de la Junta Directiva de la Asociación Ecuatoriana de Nutrición para Enterar y Enterar, por ofrecernos el espacio para reunirnos, compartir experiencias y discutir temas regulares de la terapia alimentaria y nutricional. Desde niños nos educaron que debemos comer para vivir, poder crecer saludables, fuertes y tener así la vida plena, sin incapacidades y minuscaldías. Hoy el plajero del hambre asciende al 26.4% de la población mundial o el total de alrededor de 2.000 millones de personas, asignan los expertos. La crisis económica global, las reacciones ecológicas, el cambio climático, amenazan la seguridad alimentaria y con ello no solo se agrava la situación del hambre, sino que los alimentos seguros y saludables son cada vez más difíciles de incorporar a la dieta que ésta sea completa, balanceada, equilibrada, suficiente e inoculante. Lo anterior se traduce en un aumento de enfermedades crónicas no transmisibles. Vivimos en momentos en que por primera vez coexisten varias disciplinas que se dedican a las ciencias de la alimentación y nutrición, como nutriólogos, licenciados en nutrición, dietistas. Sin embargo, todavía encontramos obstáculos a la hora de cumplir la nueva tarea de alimentar y nutrir, de prescribir, preparar y ofrecer lo que necesita el paciente a por su estado nutricional. Solo el hacer ciencia nos acerca a la verdad. Hacemos ciencia y rompemos todos los mitos que aún persisten en nuestro sistema de salud sobre la nutrición. Es nuestra misión enfrentar los tiempos de malnutrición con un verdadero enfoque clínico de características multidisciplinaria. Y así cumplir el precepto hipocrático, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Recuerdo que la primera vez que participé en una asamblea general de la institución, fue el 25 de noviembre del 2016, cuando mi impuso la doctora Lorena Hernández fue elegida para el Comité de Relaciones Públicas y Finanzas. Quiero proponer un brindis. Voy a pedirles que nos acompañen levantando vuestras copas y lleno de deseos que estas jornadas científicas sean un éxito y que el próximo año será mejor para todos. Salud. Estimados amigos, declaro inaugurada la primera jornada virtual de la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metagógica. Rumo a Felampe 2021. El próximo año, del 2 al 6 de julio, realizaremos el 17º Congreso de la Federación. Y los esperamos con los brazos abiertos en la cálida ciudad de Guayaquil para que nos acompañen y unos a otros transmitamos ese mensaje de armonía y de resiliencia frente a las difíciles circunstancias que ha vivido la humanidad. Sean ustedes bienvenidos a mi ciudad. Gracias. 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 Gracias.